Hola que tal chicos y chicas, mi nombre es Juan y mi nick es Xbox 360 System High, bienvenidos a mi canal, foreros, suscriptores y demás gente, en esta ocasión os traigo un gameplay, dominio y bueno, pues de los mapas nuevos, del escalate o un map pack, vale, en este caso que os traigo a continuación es el mapa hotel, y bueno, decir que aunque mucha gente piense que, dice que es parecido a High Rise del modelo Warfare 2, pues yo que queréis que os diga, pues por qué, pues la distribución de los edificios, también es parecido a Blocket, el Toicolos y Toicolos, digamos sería una mezcla entre ambos, tal vez, pero bueno, más cosas, a ver, el arma que llevo es el Lama Conce, o como algunos la conocen, la caja de zapatos, es que gracioso el nombre, pero bueno, es lo que hay, y bueno, aquí, volviendo un poco más al mapa en sí, los puntos de dominio son bastante claros, A donde renace un equipo, C donde renace otro y B al interior, no tiene, perdón, no tiene mayor historia, y el punto conflictivo, y donde se concentra siempre el mayor tráfico, pues, es alrededor de B, más concretamente, en la parte de abajo de los edificios que confrontan, y pues bueno, algunos francotiradores o gente que les gusta, digamos que les gusta vivir en las habitaciones, sobre todo en las superiores. Y hay otro balcón, que, que según veis en este mapa, esta parte es, es, es llana, pero como veis aquí en la parte de enfrente hay una especie de, de terraza, que es una, es una terraza bastante interesante, sobre todo para dominar, perdón, para, para otear B, incluso, mirando hacia ambos lados, pues, vemos los balcones que os he comentado anteriormente. Bueno, a ver, la parte, sí, por donde estoy, aquí, como veis, estoy campeando un poquillo, porque, oigo pasos y no sé, no sé por dónde ir bien. Pero bueno, aquí veis que la parte central es una especie de bar, que tiene tres, tres salidas por, por ambos lados, y por la parte esta que estoy yo ahora, ¿vale? Y enlaza, pues, con, con la parte izquierda, ¿vale? Bueno, explicando un poco más lo que hay dentro de los edificios, hay dos alturas, bueno, quizás tres, pero vamos, destacadas dos. En cada lado, que es donde están, y a la parte de atrás están los puntos de dominio, y a la parte de delante los balcones. Bueno, en la clase que llevo, aparte de la Mach-11, los perks que llevo, en el primer perk, perdón, llevo carroñero pro, en el segundo líder pro, y en el tercero maratón sencillo. A ver, el porqué de la elección. En el primer perk, llevo carroñero porque, bien sabréis todos que los subfusiles, la munición que llevan, es bastante lamentable, ¿vale? Bueno, no sé por qué, epic fail aquí, se me escapa el tío, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En estas ocasiones, yo, generalmente, recomiendo pasar del tema y no intentar perseguir al tío, porque, lo más probable es que, si aquí lo hubiera perseguido, probablemente me hubieran cazado por otras. ¿Vale? Bueno, seguimos. Llevo líder, llevo líder y llevo de accesorios, llevo cargadores ampliados y empuñadura, lo que hace que esta arma, pues, mejore notablemente de como, digamos, sale de serie sin accesorios, ¿vale? Aparte, líder pro, me da una granada adicional, tanto táctica como explosiva, y bueno, en combinación con carroñero pro es brutal, porque, vamos, eres una máquina de lanzar cosas, por decirlo de algún modo. ¿Vale? Aparte, carroñero pro, para quien no lo sepa, en el M72 Lau, en lugar de un disparo, tengo dos. Esto es bastante útil, sobre todo, si no utilizas fantasma, y te gusta así más, ser más activo, correr, intentar buscar a la gente, y el equipo contrario, pues, tira UAVs y contra UAVs. ¿Vale? Incluso un helicóptero, si somos bastante, bastante certeros con la puntería, podemos derribarlo con, con el M72 Lau, sin que nos va. Bueno, aquí un momento un poco, un momento camper total, entro, 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 digamos, disparando como un loco, para ver más o menos los hit markers por donde he podido parar. Bueno, el tío parece que se estaba echando una siesta. Aquí salgo los perros, la partida ya empieza, claramente, a decantarse, y ya, pues, la cosa se trata ya de ir persiguiendo a la gente. Rachas de bajas llevo, como habéis visto, Napalm, Blackbird, siempre llevo el Blackbird, en combinación con otras, y en esta ocasión, pues, perros. Estoy jugando, también, decir, con mi amigo Sarro, con lo cual las cosas, pues, pues, se hacen bastante más fáciles siempre que hablas con, con la gente y tal, y, y ves más o menos por donde pueden estar los tíos. De hecho, en la muerte, esta que es, había el tío, está acostado en la cama, es el que me dice que había un tío dentro. Bueno, aquí lo que os comentaba de carroñero, ya me veis otra vez con el equipo lleno y listo para, para empezar a, a lanzar cositas, ¿vale? Sin que, ni que decir de la munición, claro. Eh, sí, llevo C4 también, porque es de equipo, quizás en el tercer hueco la única, el único, digamos, el único accesorio así más ofensivo son los, los C4. Son defensivos y ofensivos, ¿vale? Porque todo lo demás, pues, bueno, quizás el, el inhibidor también, aquí me veis haciendo uso del lado, que es bastante útil, pues, aparte de derribar, pues, también para, para llegar, para disparar objetivos. Y es bastante estable, no es muy venido, quizás, hay ocasiones, te ha bajado una sorpresa, aunque los demás no lleven chaleco, pero bueno, es, quizás de los lanzacohetes es, es de los más útiles, más que el RPG, tal vez. Vale, algunos igual me dueran, por lo que he dicho, pero bueno, eh, es lo, es mi opinión, ¿vale? Y bueno, eh, como veis el equipo contrario tampoco se entera mucho, aquí ya un momento incluso de desesperación, el equipo contrario, un tío intentando suicidarse o, mira, fijaos, no sé, que estaba haciendo el tío este de la izquierda. Bueno, eh, eso ha sido todo, espero que os haya gustado, votad, comentad, suscribíos, lo que queráis, la partida ya, ya está a punto de acabar, ha sido una partida bastante, bastante buena, tanto en mi parte como, por la parte de Shadrock, ahora, ahora veis la puntuación y pues nada, eso, eso ha sido todo, chicos, esperemos que, que en un día o dos os pueda subir algún, algún vídeo más de, de los mapas, no, pues como veis la puntuación ha estado bastante bien, eh, 25 bajas, la muerte del principio y, y poco más, venga chicos, nos vemos, hasta luego.